Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de viaje con Efraín Villegas. Ahora vamos a ir al aeropuerto internacional Tulum, o bueno, vamos a salir del aeropuerto internacional Tulum. Vamos a despegar de ahí. Y bueno, en este viaje nos dirigimos al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, pero nada más vamos a grabar el despegue en este video. Como ya sabemos, este es el aeropuerto más reciente inaugurado en el país, el 1 de diciembre del 23. Y esos son sus códigos. Está localizado en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, y es un aeropuerto público militar. Fue hecho entre el 2022 y 2023. Entonces están nuevecitos, uno de los aeropuertos que estamos estrenando realmente en este país. Y bueno, como todo está impecable todavía, limpiecito muy bien, yo creo que así lo van a mantener este aeropuerto. Y lo único, pues es poco a poco ir aumentando su capacidad, ¿no? Eso según se vayan estando. Miren, hay varios vuelos internacionales. Llegadas internacionales hay más que nacionales, creo. Entonces es un aeropuerto que ya tiene algo de flujo o bastante flujo internacional. Vamos a ir a la parte de arriba, que es donde son las salidas. La parte de abajo son las llegadas. Entonces vamos a ir por aquí por el aeropuerto. Nos subimos a la escalera eléctrica. Ahí se ve una gran bandera mexicana. Para que no quede duda de dónde estamos. Se ve muy bien la mano de obra del ejército, que es quien está metido en esto. Y quien ha estado haciendo los últimos aeropuertos en México. Entonces se parece mucho en algunas cosas al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Aquí está, Aeropuerto Internacional de Tulu. Tiene ahí donde registrarse. Ahí están los módulos para registrarse. Este es un vuelo nacional. Y en especial este vuelo es con Viva Aerobus. Ahí están las salidas. Viva, Viva, pero también United. United y hay Delta. ¿Y qué más hay? American Airlines creo también hay. Entonces, bueno, tiene solo una pista. Esta es la dirección de la pista y el tamaño de la pista es de concreto. Ahí están los vuelos internacionales. Ahí está Delta. American Airlines atrás. Y United, ahorita creo que iba a llegar uno de United. Estaba programado llegar ahorita uno de United. Entonces, véanlo. Está en medio de la selva. El año pasado movió 39 mil pasajeros. Está recién inaugurado. Casi fue un mes nada más lo que tuvo para moverlos. Entonces, bueno, hoy es un aeropuerto que no puede estar muy valorado en las cifras. Porque está muy grave. Ya están ahí preparando los aviones para esas salidas internacionales. El de American Airlines. Aquí está American, está Delta y está, bueno, a llegar United. Y del otro lado estamos esperando los Viva Aerobus. Que son dos. Uno que se va a Monterrey y el otro que se va a la Ciudad de México. Ahí está. United. Que va llegando. Entonces, bueno, hay mucho turismo extranjero en esta zona. Viene mucha gente de Canadá, de Estados Unidos. Y obviamente turismo nacional, que viene como nosotros, de Monterrey viene mucha gente. Y de la Ciudad de México viene otro vuelo, ¿no? Son los que están llegando ahorita a este aeropuerto. Ya se detuvo ya el avión. Y ahorita va llegando aquí al terminal. Ahí está. Ahí viene ya. Ahora, el otro día alguien me decía el nombre correcto de estos gusanos que llegan al avión. Se llaman pasillos telescópicos. Entonces, ya iban a preparar su pasillo telescópico para ese que viene llegando. Les digo que me tocó ver estos pasillos telescópicos en aviones ahorita, en todos los que son vuelos internacionales. En los vuelos nacionales, como venimos por una línea de bajo presupuesto, yo creo que no nos tocó el pasillo telescópico. Pero bueno, pues era lo lógico por volar un vuelo baratísimo. Creo que del Aifa para acá son 3 mil redondo o algo así. La verdad es que yo no lo pagué. Me enviaron. Yo también vengo en uno que me enviaron. Pero creo que sí está muy, muy, muy barato el vuelo. Entonces, bueno, no nos tocó pasillo telescópico, pero no pasa nada. El clima está padrísimo y se puede uno caminar ahorita. Ahí viene el de United Mere. Qué bonito son, ¿no? La verdad es que se ve majestuoso el avión ahí. Sí se ve muy bonito. Y como está el clima, que está muy bonito el sol y que está todo iluminado. Allá atrás la selva. Sí se ve bastante bien. Y llegaron los dos de Viva Aerobus. Que son estos. Ya nos están preparando también para que los abordemos. A los que van a Monterrey y nosotros los que vamos a la Ciudad de México. Ya estamos en el avión. Ya es hora de irnos. Los voy a dejar con el despegue. Y el resto del video. Los voy a dejar con el despegue. ¿Qué os ve? No? 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 Está bien. No? 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 es muy importante este avión es un Airbus su cinturón de seguridad inserta la punta de metal dentro de la hebilla y ajuste para desabrocharlo levanta la tapa para desabrocharlo inserta la punta de metal inflate it by pulling the red cord or blowing through the rubber tube at shoulder level a light will activate upon contact with water soluble roboar risi flujo FROM は 非常に 器 腕 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video